Información de última hora con nuestro compañero Israel Santa Cruz, hay movilización, no se registró movilización en el municipio de Escobedo, ¿de qué se trata Israel? Te escuchamos, buenas tardes. Yari, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Es correcto, es una movilización policíaca en donde personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, peritos de la Fiscalía de Justicia, realizan la investigación después de ser reportado el fallecimiento de una mujer, esto en el municipio de Escobedo. Esto ocurre sobre el numeral 1713 de la calle Secretaría del Trabajo, esto es en la colonia Fomerrey 36 y ocurre desde la mañana de este martes, aproximadamente a las 10 de la mañana, habría sido reportado el hallazgo de una mujer en estado de descomposición. La mujer se encontraba en una cama y con el cuerpo hacia arriba, cubierto con una cobija hasta el cuello. Al menos lo que se reveló por una fuente es que esta víctima habría sido identificada como Lucero, de 31 años de edad, y la cual habitaba no en esta casa, sino en una colonia cercana, en la Fomerrey 9, y al menos lo que ha trascendido es que en esta casa es donde vive la expareja de esta mujer que fue encontrada sin vida. Al menos también lo que detalló esta fuente es que el cuerpo no presentaba signos de violencia y en la casa tampoco se observaron indicios de riña o de lucha, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación. Como te comento, el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales habría arribado hasta este sitio alrededor de las 10 de la mañana, Yari. Sin embargo, todavía hasta esta hora se encuentra la movilización en este sitio, tanto por elementos de la Proxpol de Escobedo, como agentes ministeriales, y también, como te comento, peritos de la Fiscalía de Justicia. Ante ello se está recabando la mayor cantidad de pruebas posibles para, como te comento, pues bueno, no se descarta ninguna línea de investigación tras el hallazgo de este cuerpo de una mujer sin vida en el municipio de Escobedo. Gracias, Israel, por este reporte. Volvemos contigo más adelante. Que tengas buenas tardes. Gracias. Gracias.